Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos a las noticias en español. Empezamos este telediario con la última noticia desde Valencia, donde los equipos marroquíes están con las obras de limpieza de toneladas de lodo y de barro que están cubriendo varios municipios. Marruecos, por instrucciones reales como gesto solidario, ha enviado a Valencia, azotada recientemente por fuertes inundaciones, 24 camiones y 70 operarios. Una ayuda más que necesaria en estos tiempos de crisis que vive Valencia, que siga arrastrando las consecuencias del episodio trágico que ha dejado la dana. Joría Butib y José Jurado. En situaciones como esta, cada minuto es crucial para que las cosas vuelvan a la normalidad lo antes posible, en Valencia como en otros pueblos colindantes. La solidaridad es clave y las víctimas se requieren apoyo urgente. Y aquí están los operarios marroquíes provenientes de todo Marruecos con un solo objetivo, ayudar a limpiar las toneladas de lodo que atascan carreteras, inundan viviendas. Me gustaría mucho resaltar la labor de los ciudadanos marroquíes porque han asistido allí de manera totalmente voluntaria, han venido grandes, grandes afluencias de personas marroquíes. Y también me gustaría poner en valor que el Reino de Marruecos ha distribuido aquí en Valencia 24 camiones que son todos para desatascar alcantarillas y más o menos unos 67 operarios que están trabajando también en el terreno, en las poblaciones afectadas, que son en este momento 64. 24 camiones y 70 operarios marroquíes de diferentes especialidades están a disposición de las autoridades españolas para colaborar en las obras de limpieza que urge Valencia en estos momentos que vive la ciudad tras las fuertes inundaciones que dejaron centenares de muertos y heridos en varios puntos de la ciudad. Cuando ocurre una desgracia de este calibre hay que valorar a todas las personas, no se puede excluir a nadie, todos somos ciudadanos del mundo. Los marroquíes que están incluidos aquí ya en la ciudad de Valencia están haciendo las labores inmensas de manera altruista, de manera anónima, lo estamos comprobando. Y por supuesto el Reino de Marruecos que ha enviado su ayuda de manera totalmente generosa y está ya en el terreno trabajando. Un gesto de solidaridad y de buena vecindad en estos momentos difíciles, la colaboración es necesaria para superar esta crisis y empezar con las obras de reconstrucción y reparación de lo que ha sido dañado por la Dana. El tiempo en nuestro país da un giro total, los chubascos y la nieve ya están aquí. Alerta naranja por lluvias de entre 30 a 50 milímetros en Alhaus, Shishawa, Werzezet, Tengher, Azilal y Terudens. Alerta naranja también por ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora en Esawira, Bulmen, Teurits y Figuic. Y los vientos se mantendrán hasta mañana sábado en Middles, Azilal, Elhaus y Werzezet. Récord en turismo nuevamente para Marruecos que superó los 14 millones de turistas a finales de octubre, superando en solo 10 meses el récord absoluto de todo el año 2023. La ministra de turismo, artesanía y economía social y solidaria explicó este logro es gracias a la aplicación efectiva de la hoja de ruta del turismo 2023-2026. Un rendimiento que representa un aumento del 19% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Este notable crecimiento se debe sobre todo a la llegada de turistas extranjeros que aumentó un 22%. Con estas cifras, Marruecos reafirma más que nunca su posición de destino ineludible de la escena internacional. En cultura, el encuentro, las siete puertas de Tetuán, un evento artístico, deportivo y cultural que se organiza cada año por la asociación Tetuán Asmir. Se trata de la duodécima edición de un evento que viene organizado bajo el patricinio de su majestad el rey Mohamed VI y que tiene como lema este año Tetuán, la ciudad de la cultura. Las siete puertas de Tetuán, una gran riqueza patrimonial y un valioso legado artístico-cultural que atesora una localidad orgullosa de su pasado y de su presente, siendo la cultura su sello de identidad y su principal rasgo distintivo. Esto es el encuentro número 12 de lo que llamamos nosotros Abu Sabas, es decir, las siete puertas de Tetuán. Es un nombre simbólico para simbolizar las entradas, las varias entradas de la ciudad de Tetuán. Es un encuentro deportivo, cultural, artístico, un poco de todo. Diferentes actividades y un programa variado que responde a las preguntas y preocupaciones que suele plantear y presentar la ciudadanía. La asociación Tetuán Asmir lleva años organizando este tipo de temas culturales, interés cultural, social, económico, deportivo. Hay varios ejes de actuación y con el objetivo de recoger la sensibilidad entre la juventud o entre los intelectuales, etc. Y como cada año, el encuentro a las siete puertas de Tetuán homenajea a las personalidades que han trabajado duro durante el año en curso para conservar y promover el esplendor de la paloma blanca en diferentes campos y áreas. Y hoy tenemos una cita con la selección marroquí. Partido entre Marruecos y Gabón para la clasificación para la Copa Africana. El seleccionador nacional o el líder Greggie ante este encuentro afirmó que existe una fuerte competencia entre los jugadores para formar parte del equipo nacional de fútbol, teniendo varias opciones, puesto que ha crecido la plantilla mejorando el equipo que lleva dos años estando entre los mejores equipos del mundo. Además, Greggie asegura que el partido contra Gabón será un verdadero desafío, ya que será una confrontación intensa porque Gabón cuenta con jugadores ofensivos de alto nivel. Así que esta tarde cita con la selección marroquí que juega contra Gabón. Más deportes. Rafa Nadal aterrizó en Málaga para empezar a preparar con el equipo español las finales de la Copa Davis que se disputarán en esta ciudad andaluza la próxima semana del 19 al 24 de noviembre que será el último terneo del Balear antes de su retirada profesional. ¿Quién le estaba esperando? Pues ahí lo veis, el extenista Feliciano López, director del torneo con quien se dirigió en una furgoneta directamente al hotel que es de concentración de los jugadores de la Copa Davis donde una decena de aficionados le esperaban a su llegada, a los que Nadal atendió firmando autógrafos y haciendo fotos. Volvamos a la cultura porque ha habido una fusión innovadora y atrevida en Casablanca de la mano del Instituto Cervantes que sigue con los conciertos del Congreso Mundial del Flamenco. Rocío Márquez y Bronquio ofrecieron anoche al público casablanques conocer el tercer cielo Una propuesta de flamenco contemporáneo y música electrónica. Jurya Buti y Abderrah Mesiel Tercer cielo, un espectáculo que fusiona la pasión del flamenco con la energía de la música electrónica creando una experiencia sonora radicalmente innovadora. Es la representación escénica de un trabajo discográfico que sacamos hace tres años que se llama Tercer cielo y que es un encuentro entre música electrónica y flamenco. Y bueno, realmente es que al final la mezcolanza en el flamenco, o sea, el flamenco está muy ligado a la tradición y a la música popular, pero también desde su propio origen contempla la mezcolanza de distintas culturas, de distintas formas, de distintos orígenes. Los tiempos han ido cambiando y los instrumentos a los que tenemos acceso ahora de una manera más accesible, el ordenador, el portátil, los programas piratas de música electrónica, entonces de manera orgánica y de manera natural, el cante se ha adaptado a las nuevas formas de hacer música. Para algunos, esta fusión es un soplo de aire fresco, una reinterpretación valiente que aporta una nueva dimensión al flamenco. El flamenco tiene un toque español y también una pequeña fusión con lo andaluz, así que hoy voy a disfrutar a lo máximo. Es un tipo de concierto que se echa mucho de menos los españoles y sobre todo yo que soy de Sevilla, con lo cual es un gusto y un placer que el Instituto Cervantes, en la difusión que tiene de todo lo que son los espectáculos y la cultura española, se centre mucho en el flamenco, que es un tipo de espectáculo, sobre todo el que vamos a ver hoy, que es un paso más del flamenco. Para otros, esta nueva propuesta diluye la pureza del flamenco. Me gusta el flamenco, pero lo de la electrónica menos. Los vatios, creo que se abusa de los vatios en general en toda la música, absolutamente, y la música es algo que tiene que entrar y que tiene que hacerte sentir en el corazón sin necesidad de tanto vatio. Para el Instituto Cervantes, este espectáculo es siempre enriquecedor para explorar y valorar las nuevas corrientes y evoluciones de flamenco contemporáneo. El flamenco no es un arte estático, es un arte que evoluciona como todos los demás artes. Y el flamenco hoy en día, pues si bien se basa en las raíces y se inspira en ellas, pero está inmersa en un proceso de experimentación continua. Autenticidad y modernidad, dos lenguajes musicales aparentemente dispares, pero que logran encontrar una armonía inesperada. Y crucemos ahora el Atlántico. La vigésimo quinta edición de los Latin Grammy celebró un cuarto de siglo de la historia de la música latina. En la alfombra roja pudimos ver a Marc Anthony, Raúl Alejandro, Evaluna, Camilo, Carlos Vive, que fue nombrado Persona del Año, Alejandro San o Juan Luis Guerra. Unos premios muy distribuidos entre diferentes artistas y diferentes géneros. El principal ganador fue el dominicano Juan Luis Guerra, quien se fue a casa con cuatro galardones, seguido de Nati Peluso y Edgar Barrera, con tres premios cada uno. Las mujeres hicieron historia. Los tres galardones que recibió Peluso la llevaron a un total de cinco Latin Grammys durante su carrera. Y Karol G se convirtió en la primera mujer en ganar dos Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum Urbano con Mañana Será Bonito. Hasta aquí las noticias de este viernes. Un placer haber estado con todos ustedes. Hasta mañana.